Buenos días jóvenes, hojas de trabajo con ajustes en la clase del día de hoy. La hoja de trabajo es una herramienta contable considerada como un borrador de trabajo para el contador que permite al usuario poder observar el ajuste de los saldos de las cuentas en las cuales se haya obtenido algún error que a la vez permita analizar los movimientos de los cargos y abonos. Los objetivos de la hoja de trabajo se elabora con la finalidad de verificar la exactitud de los registros contables, hacer las correcciones necesarias en un momento más oportuno, llevar a cabo los ajustes correspondientes y ordenar la información para presentar los estados financieros, los cuales son importantes por la información que en ellos se manejan y que logran revelar el comportamiento de una organización. Importancia, la hoja de trabajo una vez terminada se usa en la preparación de los informes financieros al cierre del periodo fiscal. Está claro que la hoja de trabajo es muy importante para la preparación de la hoja de un mercado financiero. Ahí se conlleva lo que es el balance general del estado de resultado y el mayor general del mes anterior o del periodo anterior fiscal. Los datos en las columnas de estado de situación de la hoja de trabajo se usan para preparar un estado de situación nuevo. Este nuevo estado de situación muestra el activo, el pasivo y el capital existente al cierre del periodo fiscal para el cual se preparó este informe. La hoja de trabajo. Los datos en las columnas de estado de ingresos de la columna de la hoja de trabajo se usan para preparar un informe financiero que muestra los ingresos de vengados y los gastos en que se incurrió durante el periodo. Cuando la cantidad de los ingresos es mayor que la de los gastos son ingresos netos. Y cuando los gastos son mayores que los ingresos es una pérdida neta. Estar claro que cuando los ingresos o productos de las ventas son mayores que los gastos normales del ejercicio del periodo habría un ingreso. Y si los gastos superan los ingresos provenientes de ventas existen entonces una pérdida neta. La hoja de trabajo con ajustes. El informe que muestra los ingresos, los gastos y las diferencias netas entre los dos recibe el nombre de estado de ingresos. Balance de prueba en una hoja de trabajo. Presenta que es un informe mediante el cual se pueden apreciar el total de los movimientos de las cuentas contables discriminados por beneficios reportando el saldo anterior, débito y crédito y el nuevo saldo o rango a la fecha específica. El balance de prueba más que todo es el arrastre de la información contable del periodo anterior, sea este mensual, trimestral, anual. El saldo que usted trae ya consolidado y mayorizado del mes anterior o del periodo fiscal anterior. El balance de comprobación nos permite examinar que no existen asientos descuadrados en el cierre contable. Además aporta información sobre las operaciones realizadas durante el ejercicio y nos muestra una imagen muy útil respecto a la situación de la compañía en un momento concreto. El balance de comprobación es el inicio de la hoja de trabajo y con eso conlleva usted el balance original y con ella se puede percatar una futura o pérdida de ganancia en el ejercicio antes de los ajustes pertinentes. La importancia del balance general es que nos permite conocer la situación financiera de una empresa. ¿Por qué? Porque contiene datos sobre el patrimonio de la organización, como la cantidad de capital, el monto de la deuda y los bienes disponibles. Luego que usted realice el balance de prueba, los ajustes y el balance ajustado, solamente toca delimitar lo que es el balance de prueba, el balance general y el estado de resultado. El balance general, su nombre lo indica, demuestra lo que es los activos, todos los activos incluyendo su empresa, todos los pasivos o cuentas por pagar a largo y corto plazo y el capital neto que se encuentra dentro de la empresa. Al ser la verificación y el pase puede dar por resultado si existe un ingreso neto o una pérdida neta durante el ejercicio fiscal. El balance de comprobación. ¿Qué hacer si el balance de comprobación no cuadra? Si un balance de comprobación no cuadra, seguramente existirá un error en algún asiento del libro de diario. Por eso es que la información que se percata en el balance de comprobación es toda la información que viene de mayor general. Luego que usted pasa del diario al mayor general toda la información y que su información en el mayor general está cuadrada. Su balance de comprobación para iniciar la hoja de trabajo debe venir sin errores y sin faltas. O sea, no deben tener ninguna diferencia tanto en débito y crédito en el movimiento. Los errores más comunes en el balance de comprobación. La suma incorrecta de los movimientos de las cuentas que aparecen en el libro mayor. Si su balance de comprobación no cuadra, usted debe realizar un ajuste atrás y verificar su balance o su mayor general. Si la información que usted tiene en su mayor general está cuadrada y que los saldos estén a cero. Los errores en el cargo a bonos en las cuentas en el libro mayor. Cada vez que el cliente realiza un abono de una empresa, sea esta a cuentas por cobrar o a cuentas por pagar, debe ser el ajuste pertenente durante el periodo fiscal, durante el mes. Para que su balance esté cuadrado al mes o el periodo fiscal. Ajuste de trabajo. Ajustes a la hoja de trabajo. Para que exista un ajuste a una hoja de trabajo, son los asientos contables formulados para modificar el saldo deudor o acreedor que tenga, para reflejar su verdadera naturaleza de deudor a acreedor y viceversa. De dos o más cuentas que por alguna circunstancia no reflejan el saldo real en un momento determinado. Los ajustes, luego que usted tiene su balance de comprobación realizado y cuelgado, los ajustes pertinentes solamente son asientos para modificar su saldo original. En esto, los más importantes son los ajustes e inventarios. Algunos ajustes que se realizan a la cuenta de caja, a cuentas por pagar, que son abonos que se realiza un cliente al finalizar el periodo fiscal, pero que deben contemplarse dentro de él. Los ajustes tienen por objeto corregir todas aquellas situaciones o dar cumplimiento a reglas de evaluación de los diversos conceptos que integran los estados financieros. Algunos ejemplos de estas situaciones son dar de baja en libros cualquier partida considerada, como ejemplo, las depreciaciones y amortizaciones. Cuando existe un error en las depreciaciones y amortizaciones, el porcentaje de depresión debe cambiar y por lo tanto, usted puede hacer una modificación o un ajuste dentro de la columna de trabajo en la columna ajustes. Que se hayan quedado fuera y que no revelen el valor real de las cuentas de los activos. Los ajustes básicos. El saldo de las cuentas de caja al término del ejercicio contable debe coincidir con la cantidad física existente de efectivo que se encuentre en la misma para comprobar que esto es necesario para realizar un arqueo de caja que consiste en el recuento físico de billetes y monedas. El ajuste básico tanto afecta en caja cuando usted realiza una compra y no está dentro de su periodo de ejercicio contable, no lo mayorizó, pero sí aparece la factura luego que el agente que provee que es la factura para su respectivo cobro, pero esa factura durante el mes o durante su ejercicio contable, usted debe hacer en la columna de ajuste el respectivo ajuste este afectando tanto caja o cuentas por cobrar, si se hizo el pago de una, ¿ves? o los respectivos ajustes que usted tenga pertinentes. También la cuenta que se afecta es la cuenta de almacén o cuenta de inventarios. ¿Representa la existencia de mercancías? Dicho saldo no siempre coincide con el valor del inventario físico debido a varios motivos como los ajustes de mercancías en malas condiciones, una mala asociación de costos, gastos, de ingresos y que hayan mermas en mercancías. Lo más factible y lo más común que existe en estas cuentas de inventario son las mermas, devoluciones y descuentos. Las mermas en mercancías se dan cuando existe por productos perecederos, los descuentos en compra que realiza el empleado, el trabajador, perdón, o dueño de la empresa y las devoluciones por productos dañados o defectuosos. El pago por anticipados representa un beneficio futuro que se obtendrá por el paso del tiempo, por el uso o consumo de los bienes o servicios por lo que se haya establecido. Generalmente, estos son por los pagos anticipados de alquiler. Usted como propietario o como inquilino, usted paga a su propietario el edificio por un año anticipado su oficina, pero cada mes usted debe hacer los ajustes pertinentes para cargarle el gasto al estado financiero y hacerle la retroalimentación o disminución al gasto pagado por anticipado en el ajuste de la hoja de trabajo. Balance del saldo ajustado se elabora mediante el cierre de los saldos deudor y acreedor de las cuentas de la balanza de comprobación con los ajustes obtenidos durante un periodo ya sea anual, mensual y cuyo objetivo es demostrar el saldo real de las cuentas. Este es el balance de saldo ajustado luego cuando tiene su balance de prueba ya hizo los ajustes pertinentes pasa a la columna del balance de saldo ajustado solamente es transcripción o pase de la sumatoria o resta entre movimientos débito y crédito para pasar a la columna de balance ajustado. Esta cuenta de balance ajustado es la descripción final para hacer su estado financiero tanto balance general y estado de resultado. Pérdidas y ganancias Esta cuenta ya no son llamadas pérdidas y ganancias a partir del año 2012 se dio la ley llamar los ingresos y gastos llamados a estos ingresos a ganancias y gastos a las pérdidas. Pérdidas y ganancias ya son llamadas ahora mismo gastos a pérdidas e ingresos a ganancias. Las pérdidas y ganancias esta cuenta es conocida como la liquidadora ya que demuestra y registra aumentos y disminuciones en la cuenta de ingresos y gastos costos y productos financieros que salga al final de un estado de pérdida y ganancias en el cual se puede observar la utilidad de una entidad económica comparando sus ventas obtenidas en ciertos periodos menos sus costos y gastos productos que se hayan ocasionado. Está claro que la pérdida y ganancias es luego de su estado resultado que sus ingresos deben ser mayores al producto de sus gastos originando un ingreso neto. Si sus gastos son mayores que sus ingresos o su venta producto de su estado financiero usted va a generar una pérdida neta. Para el concepto de la prueba de equidad de la hoja de trabajo al tener los resultados de los estados financieros verificamos que la diferencia del estado del resultado es igual a la diferencia del estado de situación. Está claro que la prueba de equidad más que todo es la comparación. si existiese una ganancia neta o un ingreso neto una pérdida neta o una pérdida de ingreso neto producto de la obtención si los gastos son mayores que los ingresos o que si el producto de las cuentas por pagar son mayores que su producto de los activos esto va a generar tanto ingresos o pérdidas neta en su hoja de trabajo que deben señalarse con una doble raya que está totalizado y cuadrado de acuerdo a su información. toda esta información es traída luego de su balance de prueba usted realiza todos los ajustes pertinentes pasa a su balance ajustado que es la sumatoria tanto débito y crédito de su balance de prueba y ajustes le va a dar un saldo actualizado en su hoja de ajustes o ajustado luego que tiene la columna de ajustado usted puede realizar lo que es el estado financiero mediante el estado de resultado y el balance general y con esta dos información usted puede obtener también el estado de capital que señala cuánto usted tiene actualmente dependiendo de la utilidad en su ejercicio contable muy importante esto lo del estado de la utilidad 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 Gracias por ver el video.